Hola, me llamo Margaret Wells y estoy en Costa Rica. Estuve en Sierra Lea por una semana y fue una experiencia maravillosa y fue la mejor experiencia de mi vida. Aprendí mucho de mi profesora Ana Lorena y me encanta mi familia tica. Fue una experiencia muy buena e interesante y muchísimas gracias Sierra Lea por todo. Tú eres una escuela perfecta para mí y todos y espero que pueda regresar muy, muy pronto. Gracias.